La llamada de las 3 de la mañana, la que interrumpió mi inspiración. Tóngala señor Chabalá. Escúchenla por favor, aquí está. Le cortó la inspiración. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Buenas noches señor Chabalá. ¿Quién habla? Tuntún, señor. Tuntún, 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 Tuntún. Me suena, me suena. No, 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 me lo sueno, me lo sueno. ¿Qué pasó? Ya me acordé. ¿Qué pasó, Tuntún? Pues sí, señor. Acuérdese de mí, fue la persona que se fue a ir al programa sin ropa. ¿Qué te pasa? Pues mire, salí del programa y agarré un periódico y... Y un taxista me trajo hasta acá, hasta la casa y... Y no tenía con qué pagarle y... Y pues, este, traía unos mamelucos ahí en la maleta y se los tuve que dar, señor. ¿Y le pagaste con mamelucos? Sí, lo malo es que le gustó y quería otro mameluco, pues ya lo traía, señor. Ahora entiendo por qué no regresaste, pero ¿estás bien? Estoy bien, señor. Más que todo, mi corazón es el que está deshecho, señor. Sí, caray, pero este, no pensé que fuera tan grave. Sí, señor. Es que estoy cansado que todo mundo ahí en su programa me humilla, señor. Y la verdad quiero decirle y confesarle... ...que ya no quiero seguir en su programa, señor. Cálmate, cálmate. Cálmate. Mira, este, enfríate y regresamos, este, a trabajar mañana. O sea, hablo con la producción y que te surtan. Digo, no como los luchadores que te surten seguido, pero por lo menos que te surtan pantalones o algo. Lo tengo partido, señor. Sí, nos dimos cuenta anoche, te lo vimos. No, señor, el corazón, señor. Ah, bueno, ok. Mire, señor, lo voy a pensar. Órale. ¿Y sabe qué? Nos vemos. ¿O qué? Es lo que pasa que ya se me va a acabar el saldo, señor. Bueno, a ver cómo te apoyamos mañana, ¿ok? Descansa, enfriate. Te espero, no llores, cálmate. Ay, pobre, 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 pobre. Desecho.